Cristian Galeano, fin de año, fin de actividades, por decirlo de alguna manera, aunque todavía queda bastante, pero el coro, la banda, todo eso en plena actividad de cierres. Sí, sin duda estamos terminando un año que ha sido cargado de actividad y para no quedarnos atrás, este fin de año también está bastante cargado de actividades. Hemos participado en principio en el cierre de talleres culturales de la municipalidad con la banda y con el coro de niños el día domingo 30. No obstante, estamos trabajando en un proyecto que se viene para el mes de enero para el Festival del Folclore Sureño, que incluye las tres agrupaciones, tanto la banda municipal como los coros de niños y el coro Joaquín Medel, en conjunto con el pianista y compositor Gustavo Hernández. Así que es un trabajo muy importante que engloba cuatro actividades que se dan por sí solas para juntarse y armar todo un programa en conjunto. En este caso, con el resto de las actividades que están haciendo en el año, ¿aún queda todavía en las localidades? ¿Queda en otros lugares algún cierre de talleres y de actividad? Sí, también teniendo en cuenta la creación del coro en Juan José Paso este año, estaremos haciendo un encuentro coral en la localidad el día sábado 6 de diciembre, en el cual nos van a estar visitando dos coros de Trenquelauquen y un coro de Pellegrini, y bueno, el coro de Juan José Paso que va a ser de anfitrión. Esto va a ser en la parroquia de Juan José Paso el sábado 6 a las 21 horas. Así que ese será un poco el cierre del coro por este año, Juan José Paso. ¿Tienen previsto alguna de las actividades clásicas de fin de año, como digamos villancicos o otro tipo de actividades similares? Sí, este año, como habitualmente se hace con el coro Joaquín Medel, estamos trabajando con lo que tiene que ver con las presentaciones de villancicos, así que estamos haciendo un doble trabajo este fin de año bastante fuerte. Por el momento nos estaremos presentando en principio, el primer día será el domingo 7, va a ser en Belloc, que hemos sido convocados para el 100 aniversario de la iglesia de ahí de Belloc, y el segundo concierto ya confirmado va a ser el lunes 8 en el SIC, aquí en Pehuajó, de San y Maciel. Por el momento esos son los dos lugares confirmados y seguramente en los próximos días vamos a estar confirmando las capillas en las cuales estaremos presentando este año los villancicos. Cierre de un año, todavía no se piensa a veces en el 2015, pero de alguna manera pasa por ahí también alguna proyección de ideas o de cosas que tienen programado. Sí, sin duda este ha sido un año bastante importante para todas las agrupaciones y bueno, la necesidad de seguir trabajando y de seguir generando cosas. Seguramente el año próximo estaremos proyectando algún tipo de trabajo de taller como lo hemos hecho este año con el coro, algún viaje importante también para la banda. Siempre se piensa hacia adelante como vos decías y bueno, es importante ya programar desde principio de año para tener un panorama de la actividad de todo el año. ¡Gracias!